Bueno, seguimos hablando de fútbol y bueno, ¿qué podemos decir? Es el River Boca, estamos hablando de el FIFA y el PES. Las nuevas versiones, las 2019, esas que salen una vez por año, que estamos todos felices y muy ansiosos. Ahora, por primera vez en la historia, o por segunda vez podríamos decir, porque ya ha pasado en otra oportunidad, salen con un mes de diferencia. Primero aparece el PES y dice, ¿sabés qué? Yo te lo voy a clavar el 30 de agosto. ¿Y qué dice FIFA? El 30 de agosto. Y FIFA va a salir un mes más tarde. ¿Cuáles son las novedades? Tenemos unas imágenes de los trailers. Vamos a ver primero el de PES, el PES 2019. Es tener un trailer hace muy poquitito. ¿Cuáles son las novedades acá? Bueno, por empezar, dicen que por primera vez van a tener un poco más de interactividad en los menúes. Aparentemente el eterno problema de que no se actualicen las plantillas y qué sé yo, esta vez estaría solucionado. Recordemos que cada vez que hay que actualizar los equipos y todo, hay que ir bajarse un parche, instalarlo. Es como medio un perno, ¿no? Dicen que esto va a mejorar en esta versión. Obviamente van a ampliar las licencias, van a tener un poco más de visual, digamos, se va a ver más lindo. Nada, le ponen festejitos. Es todo tuneo visual. Básicamente, intentan un mes antes madrugar al FIFA, que el FIFA viene. Viene muy difícil de bajar del podio. Y bueno, como novedad lo tenemos a Coutinho en la etapa y lo tenemos a Beckham también. ¿Cómo en la etapa Coutinho? Perdón, como jugadores estrella. Coutinho y Beckham. Es como, ah, mirá, te tengo dos estrellas. ¿Beckham? ¿Qué hace Beckham? No sé, no sé. Es como le quieren poner un poco más de color. Porque, ¿qué pasa? Del otro lado tenés a FIFA que te lo trae a Cristiano Ronaldo en la etapa. Hay que competirle a eso. ¿Por qué le ponen a Messi en vez de a Beckham? Y bueno, salió un billete. Pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que Messi no está en la etapa de ninguno de los dos? No está Messi en la etapa de ninguno de los dos. ¿Por qué? Y no sé, ahí debe haber una cifra. Sí, no se lo merecen. Sí, se lo merecen. Pero bueno, debe ser toda una cifra a pilotear. Sí, hablando de cifras, ¿hay buena relación entre los que hacen, los que crean, los que diseñan, los PES y FIFA? ¿O son contras de en serio? ¿O es la misma empresa? Esto como un amigo mío tiene una cervecería en una esquina y otra enfrente. Entonces, él se gana a todo el público, al que va a esta cervecería y al que va a la otra. Sí, son contras y de hecho, bueno, hace muy poquito yo estuve en la E3. En la E3 son muy celosos del material, sobre todo la gente de FIFA. Cuando vos pasás por el stand con una cámara, hay un tipo de seguridad que te sigue para todos lados, te marca porque no quieren que se viralicen imágenes de gameplay, pero ni de casualidad, antes de que ellos permitan, porque obviamente hay cosas que todavía no están terminadas, que están a medio proceso, entonces se ponen muy nerviosos. Bueno, acá estamos viendo imágenes de FIFA. Este es el trailer de FIFA. Y por lo menos, desde la visual al principio del trailer. Se ve más lindo. No, pero más allá de eso, el PES apuntaba al Barcelona y el FIFA arranca con Real Madrid. Sí, señor. En estas cosas se ponen de acuerdo también. Sí, bueno, a ver, el eterno problema que tuvo FIFA es que le faltaban por ahí otro tipo de torneos, ¿no? Torneos europeos, bueno, ellos ahora quieren cumplir con esa deuda pendiente. Obviamente con eso se ponen un poco más a la par de lo que venía siendo el PES. Y ahora todo intenta definirse en comodidad y en estilo de juego, ¿no? Que básicamente es como lo que define un juego del otro. Obviamente, el FIFA ha superado en algún momento. Recordemos que ellos tienen detrás un equipo enorme de gente laburando. Gente que está día y noche trabajando. O sea, tienen estudios repartidos por todo el mundo. Y es una usina que nunca se apaga. Porque cuando un equipo deja de laburar, del otro lado hay otro que se activa y sigue el laburo. Entonces tienen mucha gente laburando para que el FIFA sea el mejor juego de fútbol. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Vos con cuál te quedás, Moki? Mirá, yo te voy a decir que para mí se define muy justito. Para mí se lo lleva el FIFA una vez más. Porque van tuneando fino y además porque en esta versión van a tener la versión para Nintendo Switch. Que no la va a tener el PES. Así que salen un mes más tarde, pero se ganan una consola que el otro no tiene.